¿Nos con mujer buenas tardes? ¿Cuál es su emergencia? Usualmente son miembros de un servicio de atención de emergencias. Responden y atienden cualquier eventualidad sin importar la hora del día. En ocasiones los paramédicos desempeñan su labor de manera voluntaria, tal como sucede en la Cruz Roja Mexicana. Los héroes realmente son ellos. Si ustedes observan, tenemos rescatistas, tenemos especialistas de alta montaña, tenemos especialistas en rescate acuático, en rescate urbano, y día a día ellos son los que hacen el trabajo, ellos son los que arriesgan sus vidas todos los días para salvar las vidas de los demás. A nivel internacional, los paramédicos son reconocidos por su esfuerzo y dedicación el 24 de junio de cada año. Tanto problemas familiares como problemas personales, por no disponer de, en ocasiones, de tiempo disponible para nosotros mismos. Para mí es algo así padrísimo, ¿no? Ayudar a la gente a poder, o sea, sanar un poquito su dolor o lo que les haya pasado. Todo paramédico debe cumplir con ciertas características. Debe contar con conocimientos básicos clínicos y sociales para la atención inicial de urgencias. Debe estar capacitado para intervenir en cualquier desastre. También debe poseer habilidades y destrezas técnicas para realizar los procedimientos prioritarios que demandan este tipo de situaciones. Revisar los signos vitales del paciente y brindarle los primeros auxilios son puntos vitales durante su traslado al hospital correspondiente. Se siente la satisfacción de llegar a poder salvar o contribuir con la salvación de alguna víctima, algún enfermo, algún accidentado. Y pues, más que nada, la satisfacción del agradecimiento del mismo paciente. A manera de homenaje, no solo en su día, sino siempre, el papel de un paramédico es fundamental ante cualquier accidente.